Música 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 ¿Dónde no te pierdas tanto? ¿Dónde no te pierdas tanto? ¿Dónde no te pierdas tanto? Deja que sea tu encanto Que te desvila ¿Qué me queda? Ya sé Ya sé Eso nada más es lo que puedes hacer Ya sé, lo sé Y te agarro un poquito y prende también Pero hay ganas más que tú no sabes bien No te olvides que el tiempo te haré No te olvides que el tiempo te haré No te olvides que el tiempo no va No te olvides que el tiempo te haré 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.